María Fernanda Cabal, Grupo de Puebla, está en Colombia para sabotear el juicio a Petro. Bogotá, 21 de mayo de 2024. La senadora María Fernanda Cabal denunció la llegada a Colombia de una delegación del Grupo de Puebla para inmiscuirse en los asuntos internos del país, buscando evitar el juicio a Petro por la violación de los topes de financiación electoral. La delegación del Grupo de Puebla está encabezada por el juez español Baltasar Garzón, que fue condenado en su país por prevaricación y es abogado del narcodictador Nicolás Maduro, señaló la senadora Cabal. La señadora añadió que el Grupo de Puebla pretende implantar en Colombia la falsa tesis de que las acusaciones contra Petro son parte de una guerra jurídica para supuestamente dar un golpe de estado. Cabal asegura que la estrategia del Grupo de Puebla es la misma que llevó a cabo en Bolivia cuando defendió a Evo Morales cuando este perpetró un fraude masivo en las elecciones de 2019. Es la misma estrategia que llevó a cabo en Perú luego de que Pedro Castillo quiso disolver el Congreso en 2022. No podemos aceptar que el Grupo de Puebla venga a darnos lecciones de legalidad cuando muchos de sus miembros tienen una moralidad y trayectoria cuestionable. Comenzando por Lula da Silva, Ernesto Samper, Rafael Correa y Cristina Kirchner.